La Orquesta Filonómica de Estado de Chihuahua Es un único cosmos que refleja el buen funcionamiento de una sociedad Se requiere de mucho esfuerzo, de mucho compromiso, de bastante preparación Para que todos juntos como músicos podamos hacer música que de alguna manera conmueva Y comunique los ideales de lo que es una buena sociedad Si se pueden dar cuenta somos alrededor de 50 músicos Y cada músico tiene una función muy diferente a cada uno Sobre todo en cada sección Pero si cada quien hace un buen trabajo Vamos a poder ofrecer a la sociedad en general Un muy buen producto artístico que de alguna manera Comunique, repito, las experiencias compartidas En la música podemos nosotros escuchar la alegría, la tristeza, el amor, el odio a veces Y una serie de emociones muy humanas Y por lo tanto hemos escogido una sinfonía muy conocida de Beethoven Que es la sinfonía número 7 Es una sinfonía muy alegre, celebratoria Que tiene un sentido dancístico muy fuerte Está basado, construido en células, en fragmentos musicales Que insiste mucho en la exigencia rítmica Y eso es lo que da el sentido de movimiento De movimiento hacia adelante y sobre todo celebratorio Es una sinfonía que consta de cuatro movimientos Y cada movimiento tiene un diferente tiempo La primera es rápida, la segunda es no tan rápida La tercera es más rápida y la última es aún más rápida Pero todo esto llena a un clímax de mucho ritmo y de mucho volumen Que hace que estoy seguro que nos vamos a ir con mucha alegría Y mucha energía para continuar con nuestro día Son cuatro movimientos, repito, se aplaude hasta el final Una de las razones por las cuales se aplaude hasta cuando termine cuarto movimiento Es porque todos los movimientos están conectados por algún tema O por algún aspecto Que si aplaudimos a veces se pierde esa continuidad Y otra razón también por la cual no aplaudimos Es para que no estemos tanto tiempo sentados Y podamos irnos un poquito más con nosotros Pero bueno, para todos ustedes la sinfonía número 7 de Betoven Espero que la disfruten y que esto sea un buen empiezo Para un festival lleno de éxito y de buenos momentos Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!